Gracias por estar en sintonía de Canal 12, compartimos más información con ustedes. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda en contra del Decreto Ejecutivo 18, mediante el cual el gobierno extendió por 30 días el estado de emergencia nacional. El Decreto Ejecutivo número 18 ha quedado sin efecto de manera temporal, como medida cautelar luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda en contra de la normativa, con la que el gobierno pretendía extender por 30 días la emergencia nacional a causa del COVID-19. La resolución estipula que mientras se tramita el proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del órgano ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece. Para el Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, la admisión de demanda es acertada por posibles vulneraciones constitucionales. Es bastante acertada en el sentido de frenar, en este caso, intenciones de la Presidencia de la República de invadir competencias de otro órgano de Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, cuando se pronunció o se decretó el estado de emergencia, cuando no le competía, en este caso al presidente, emitir tal regulación. Señala que no se puede ejecutar ningún acto que derive de este decreto. En esa medida, la presidencia está impedida de hacer cualquier tipo de aplicación o interpretación de este decreto. La sala también ordena a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo ponerse de acuerdo para legislar sobre una normativa que regule la cuarentena. Analistas también señalan que el país se encuentra en un limbo jurídico, en medio del estira y encoge de los diputados y el gobierno. Hay una alta incertidumbre en la población que se deriva precisamente de este conflicto en un momento totalmente inadecuado para el país. La pandemia, para salir adelante de la pandemia. Que se pongan de acuerdo para emitir una ley que regule, digamos, la cuarentena, que respete los derechos fundamentales de la ciudadanía, que preserve, obviamente, la cuarentena. Recalcan que se debe establecer un plan de reactivación económica lo antes posible y que este debe ser consensuado por ambos órganos. Es tiempo también de establecer algún tipo de medidas que puedan ir pensándose en reactivar la economía, por ejemplo. Porque la sala dice la vida en sus múltiples. Y por supuesto también considerar algunos elementos que en la Asamblea Legislativa se están planteando como un plan de reactivación económica. No veo por qué debemos de seguir discutiendo si es la salud o la economía cuando ambos elementos son fundamentales. El decreto ejecutivo número 18 entró en vigencia a las 0 horas del 17 de mayo. El gobierno se amparó bajo el artículo 24 de la Ley de Protección Civil para prorrogar los efectos de la emergencia nacional decretada y prorrogada semanas anteriores por la Asamblea Legislativa. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.